Proverbios capítulo 24, versículo 16 Todos los seres humanos estamos expuestos a las caídas. Sin lugar a dudas, todos nos hemos caído alguna vez en nuestra vida. Algunas de esas caídas han traído consecuencias muy serias y algunas, quizás solamente, nos han hecho pasar un momento de vergüenza. Hoy cuando hablamos de las caídas de nuestra vida, estamos hablando de fracasos. Estamos hablando de volver a cometer los mismos errores, los mismos pecados. Estamos hablando de volver atrás en aquello que tanto nos costó dejar. De volver al vicio que tanto daño nos causó. De volver a enredarnos en aquellas cosas que Dios ya nos había dado libertad. Esas caídas han traído dolor, vergüenza, amargura a nuestra vida. Pero también nos han dado algo muy importante que no podemos pasar inadvertido. Nos han dado lecciones. En este día vamos a reconocer, por medio de la palabra de Dios, esas siete lecciones que las caídas nos dan para nuestra vida. Mateo, capítulo 26, verso 41. Habla de debilidades. Te invito a que lo leas. Si tienes una Biblia cerca, te invito a que la abras. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41. Veladio dar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es uno de los pasajes que más hemos estado compartiendo en las últimas semanas. La primera lección, tú y yo somos débiles. Caemos y caemos porque somos humanos. Estamos llenos de debilidades. No podemos pensar que sin la ayuda de Dios vamos a poder enfrentar la tentación sin caer en ella. Tenemos que comprender y reconocer que necesitamos caminar no solamente en la carne, sino también bajo la guía y la fuerza del Espíritu Santo cada día para no caer. Y eso significa estar en comunión con el Espíritu Santo. Caemos también porque hemos sido soberbios. Jeremías, capítulo 50, versículo 32. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Si no reconocemos la soberbia de nuestro corazón, vamos a seguir tropezando y cayendo. Tenemos que reconocer con humildad que muchas veces hemos menospreciado el consejo. Hemos desechado la corrección de Dios. Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, y por eso hemos dejado de lado la voluntad de Dios. Nos hemos comportado con soberbia. Hemos actuado como necios, como nos compartían Daniel Díez y Willy López en la tertulia. Dice el necio en su corazón. El necio habla. Y cuando el necio habla, como decimos mucho aquí en España, sube el pan. Nos comportamos con soberbia. Como necios, siendo sabios en nuestra propia opinión. Creyendo que sin tomar en cuenta a Dios, todo nos irá bien. Pero no es así. Caemos porque somos soberbios. Caemos porque somos imprudentes. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Actitud imprudente de Saúl. Y exhortación oportuna de parte de Dios a través del profeta Samuel. Cuando obramos sin prudencia, actuamos con locura. ¿A cuántos de nosotros nos podrían decir las mismas palabras que dijo Samuel a Saúl? Locamente has hecho. Por un momento de placer, ¿cuántas personas han echado por la borda años y años de matrimonio? Años y años en la iglesia, en el ministerio. Locamente has hecho. Todo por un momento. Seguramente a muchos de nosotros esas palabras encajarían perfectamente en las decisiones que tomamos. Muchas veces caemos y fracasamos porque nos faltó prudencia. Nos faltó paciencia para esperar el tiempo de Dios, para esperar su respuesta. Nos dejamos llevar por la emoción, por las apariencias. Hoy en día hay muchos cristianos que son imprudentes. De hecho, nosotros hemos sido imprudentes. Tomamos decisiones locas, arrebatadas. Y después, cuando fracasamos, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios. Caemos porque somos imprudentes. Caemos porque somos necios. Te invito a que sigas en directo la tertulia que nos han compartido hace un ratito nuestros invitados porque han hablado sobre los necios. ¿Cuántas veces hemos actuado nosotros como necios? No hemos aceptado la corrección. Proverbios capítulo 13, verso 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Caemos porque somos necios. Y hay una diferencia entre el soberbio y el necio. El soberbio piensa que él tiene la razón y por eso no cambia, pero el necio sabe que está equivocado y aún así no cambia. Podríamos decir que es peor ser necio que ser soberbio, porque sabiendo que va por el camino equivocado, que todos le dicen que le irá mal, reconoce que lo que está haciendo no está mal y le traerá consecuencias difíciles a su vida. Aún así sigue en el mismo camino. Esa es la actitud de los necios. El cristiano necio solamente está esperando la disciplina, la corrección de Dios y muchas veces las caídas y los fracasos son parte de esa corrección. Caemos porque somos necios. Otra de las cosas que producen las caídas es que ahí se conocen a los verdaderos amigos. Es una dura realidad, pero en los momentos de alegría, de abundancia, de prosperidad, hay muchas personas que pueden decir que son nuestros amigos. Pero en los fracasos, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de escasez en los cuales se conoce al amigo verdadero y al amigo falso, ahí se ven realmente a los amigos. Los famosos amigos por interés. Ayer Mari Carmen Jiménez, en el espacio Refranes y Verdades, nos dejaba un refrán que va de acuerdo y va como anilla al dedo sobre esta pequeña reflexión. Amigo en la adversidad es amigo de verdad. En las caídas se conocen los verdaderos amigos. La prosperidad hace amistades, pero la adversidad las pruebas. Esa es una frase muy conocida. En las caídas y en los fracasos es cuando nos damos cuenta de que no hay amigo como nuestro Dios. Estas son algunas lecciones de las caídas. Caemos porque somos débiles. Caemos porque hemos sido soberbios. Caemos porque somos imprudentes. Caemos porque somos necios. Y ya cuando hemos caído, ahí se conocen realmente a los verdaderos amigos. El deseo cumplido regocija el alma. Pero apartarse del mal es abominación de los necios. Esto es lo que dice Proverbios capítulo 13, verso 19. El soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades. Quemaré todos sus alrededores. Es el versículo que hemos utilizado para presentaros esta reflexión. Uno de ellos. Son lecciones sobre las caídas. Qué bueno que cuando caigas tengas a alguien que te levante, te extienda la mano. Qué bueno que cuando caigas te aferres a Dios. Te agarres a Él. René González dice en una de sus canciones, Después de la caída. Una canción que ha marcado época, y lo sigue haciendo, por el contenido de sus letras. Escucharemos esa canción para despedir este espacio, esta reflexión. Si queréis que os comparta la reflexión, escribirnos 607-824-824. En unos minutos, belleza inteligente, con Sara Martín y con Nekane de la Fuente. Hoy presentarán la segunda parte sobre la amargura. La primera parte está disponible en iVoox y también en Spotify.